Antes de que ustedes arranquen, sí me gustaría darles las gracias al Club de Ciencia de Datos del TEC de Monterrey. La verdad es que es un honor para nosotros tener a estos jóvenes aquí, a estos ingenieros. De mi parte, la verdad es que yo elegí venir a dar la bienvenida al Club de Ciencia de Datos porque he tenido el gusto de conocerlos, de verlos cómo se han desarrollado y yo creo que son un gran ejemplo para todos los que están aquí escuchándolos y que ven la ciencia de datos como una carrera. Que vean que ustedes comenzaron siendo niños, jóvenes que tenían sueños, que se han metido en esto y que están en donde están porque les ha interesado, porque son alguien que le gusta aprender. O sea, yo tuve el honor de ser maestra de alguno de ustedes y ver cómo eran siempre gentes que querían aprender por sí mismos y que no se conformaban con lo que los maestros les daban. Entonces, yo creo que ese es un gran ejemplo para hablar sobre cómo puedo yo tener una carrera en ciencia de datos escuchándolos a ustedes, escuchando cómo ustedes mismos se buscaron esto y escuchar cómo ven ustedes que la ciencia de datos tiene un futuro. De mi parte, trabajando en el clúster de tecnologías de información, las empresas nos dicen, necesitamos científicos de datos, no solo las empresas de TI, sino todas las demás empresas. Entonces, si están buscando una carrera, si están buscando un buen trabajo, llegaron al taller correcto. Entonces, les agradezco mucho, Emiliano, Diego, Javier, el darnos su sábado, darnos su tiempo. Estamos grabándolos, espero que después nos autoricen a transmitir este video para que más chavos tengan acceso. Y bueno, pues los dejo, los dejo aquí con su público y muchísimas gracias. No, no, no. Apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Bueno, entonces vamos a comenzar. Exactamente. Bueno, pues bienvenidos todos. Las 11 personas que nos están acompañando, muchas gracias por estar aquí. Si nos escuchan bien o si no nos escuchan bien, les vamos a pedir que por favor lo escriban al chat porque es la manera más fácil en la que podemos comunicarnos por este medio. Excelente, Oscar nos dice que todo bien. Entonces, le vamos a dar arranque. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y díganme cuando la vean, por favor. ¿Ya se ve? Ok. Si estás aquí es porque entiendes la importancia de pertenecer a un... Uy, no, ma. El internet. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, intenta abrirlo desde el Canva. Creo que es el Hopin. Sí, creo que sí, que sí es el internet. Porque entiendes la importancia de pertenecer a una comunidad de ciencia de datos. Para nuestro desarrollo profesional, es importante estar conectados con personas que compartan el mismo interés. Aprender de sus experiencias, compartir ideas y generar conocimiento. Para así, llegar a ser líderes en el área. Nosotros somos el Data Science Club, un grupo de estudiantes apasionados por la ciencia de los datos, con hambre de aprendizaje y experiencias significativas, buscando ampliar la comunidad a otras regiones del país. Hacemos principalmente tres cosas. Aprender, organizar y crear proyectos de ciencia de datos que sean de alto impacto en nuestra sociedad. A lo largo de nuestra gestión, hemos trabajado en diversos eventos y proyectos que han despertado el interés de la comunidad por la ciencia de los datos, como el Datatom 2019, Roadmap to Machine Learning, el Data Challenge, entre otros. Durante estos eventos, tuvimos la oportunidad de colaborar con más de 15 empresas vanguardistas, como Microsoft y Amazon Web Services. Estamos muy emocionados por anunciarles que durante este semestre, estaremos trabajando en varios proyectos, como el Data Science Lab, Microsoft Learn Ambassadors Workshop, AWS Week, Data Science Party, 10K Challenge, en colaboración con el Data Science Hub at Tech y el gran evento en el que nos encontramos ahora. Si eres un apasionado por la ciencia de datos como nosotros, te invitamos a estar más de cerca con esta gran comunidad. Puedes unirte siguiéndonos en nuestras redes sociales y registrándote en nuestro canal de Discord. Esperamos que sigan disfrutando del Monterrey IT Jobs. Ok, pues excelente. Muy bien, ahorita vamos a comenzar. Primero que nada, quisiera confirmar que todos están añadidos en el drive compartido. Entonces, si me pueden hacer el favor de entrar al drive con el correo con el que se registraron al evento y buscar en unidades compartidas la carpeta que se llama Data Analytic Heroes. En teoría, los hemos añadido a todos. Pero, veamos si alguien tuvo problemas. El drive está en unidades compartidas en esta parte. Le pican acá y les debería aparecer esta pequeña carpeta, la Data Analytic Heroes. Podría aparecer en el drive con el que se registraron para el taller. Exacto, con el correo con el que se registraron. Ok, si falta alguien del drive, podrían enviar su correo por el chat para que les compartamos el drive. Si es que alguien todavía no tiene la unidad. Gracias por ver el video. Diego ya los va a estar entonces registrando a todos los que manden el correo pero los que alguno ya lo encontró Mario lo encontró, excelente va, en un segundo entonces los terminamos de añadir a todos estoy añadiendo este correo está enlazada a drive porque creo que no también checa porque creo que ahí al final hay un error pero aún así no no lo detectó si no este empieza hermano y yo lo sigo agregando va y que hagan sus copias ok entonces a los que ya están en la carpeta les voy a pedir que por favor entren al archivo que dice dataanalyticheroes.ipynv o sea jupiter notebook y le piden abrir con colaboratorio ok si alguien no tiene colaboratorio conectado pues no es muy difícil solo le tienen que dar acceso pues a su drive entonces una vez que lo tengan abierto les voy a pedir por favor que vayan a file y se hagan una copia ustedes entonces nada más le pican en save a copy en drive lo guardan en su propio drive y les pido por favor si pueden acceder aquí les pido que no toquen nada del código va ok alguien ya pudo crear su copia a veces también se puede tardar un poquito en hacer la copia entonces no se desesperen si se tarda un poquito su notebook así es entonces una vez que todos tengan su copia vamos a comenzar ¿alguien tiene problemas hasta aquí? ok Rafa ya tiene su copia excelente Rafa Mario también va muy bien entonces vamos a comenzar va pues primero que nada bienvenidos al taller Data Analytic Heroes la idea de este taller es aprender de los fundamentos de la ciencia de la analítica de cómo podemos utilizar la matemática y la programación para obtener insights en base a pues datos que realmente están disponibles para para quien los busque ¿no? y en base a a lo que podamos crear generar valor para la empresa en cuestión entonces nosotros en esta ocasión vamos a estar trabajando con un dataset de la empresa de Uber de más de un millón de datos los datos los datos son registrados de la ciudad de Nueva York del mes de septiembre del 2014 y lo que nos indican estos datos pues son los pickups tanto en cuestión de tiempo y fecha latitud longitud y perdón latitud longitud y un código base que bueno es el un código que utiliza Uber en Nueva York para registrar los tipos de writes que se registraron en en la aplicación ¿va? entonces como se habrán dado cuenta en este taller no les hemos pedido que descarguen ningún tipo de software ni ningún tipo de dataset porque la idea también es mostrarle las flexibilidades de herramientas como Google Colab que nos permite trabajar y crear código de alto nivel con un poder de cómputo muy bueno aprovechando la facilidad del cómputo en la nube y la facilidad también de conectar este tipo de documentos con nuestro Google Drive ¿va? entonces como se pueden dar cuenta la idea es que esto sea muy fácil de seguir el código nos vamos a enfocar en el funcionamiento del código más no vamos a pedirles que escriban el código porque la idea de este taller en sí es que entiendan los fundamentos y qué hay detrás del código qué queremos buscar qué tipo de insights queremos obtener y cómo lo vamos a hacer y qué herramientas de ciencia y datos nos sirven para lograr estos objetivos ¿va? entonces lo primero que vamos a hacer vamos a repasar un poco de cómo funciona Google Colab si se dan cuenta un notebook un Jupyter notebook de Python mezcla texto como este párrafo y código de tal manera que podamos explicar el desarrollo de nuestro código y mostrar los resultados de las líneas de código entonces tenemos diferentes tipos de celdas primero que nada tenemos celdas de texto y celdas de código si quisiéramos poner una una celda de código le ponemos a code así que quisiéramos poner una de texto pues texto ¿va? muy sencillo ahora unos pequeños shortcuts para utilizar esta herramienta si solo seleccionamos la celda digamos de esta manera ok yo no lo voy a poder correr creo ¿qué te parece? trata de volver a correrla trata de volver a correrla y si te parece que a ver ¿qué es el mensaje que te apareció? ah ok ahora sí ¿ya jaló? ya jaló sí va entonces unos pequeños shortcuts para correr cada celda el comando que utilizamos es shift enter para añadir una celda antes de la celda en la que estamos apretamos la tecla B perdón la tecla A para añadir una celda después es la tecla B entonces si me paro acá y le pico la tecla B me crea otra celda de código ok y para correrla o le picamos el triángulo o shift enter ok entonces lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro notebook con el google drive para eso vamos a correr este primer comando entonces ya saben shift enter y si se dan cuenta lo que estamos haciendo es literalmente de google collab importar el drive y vamos a pedirle que nos dirija al contenido del drive ok una vez que corran esta línea de código les va a aparecer go to this url in browser le vamos a picar ahí y aquí nos va a pedir que nos conectemos con la cuenta de drive y de nuevo la cuenta de drive con la que se han registrado al taller que es la cuenta con la que los tenemos registrados ustedes ok nos va a aparecer nos va a pedir perdón que que le demos acceso a nuestro drive le vamos a dar permitir y nos va a dar un código que le vamos a copiar y lo vamos a pegar en enter your authorization code en el notebook ok le damos copiar y lo que va a hacer exacto es montar nuestro drive a la a los datasets digamos que va a poder jalar el este el notebook entonces si nos vamos aquí en en las teclas de la izquierda a las carpetas ya podemos ver que nuestro drive está conectado nuestro drive está conectado y toda nuestra información también ¿no? entonces hasta ahí alguno tuvo algún problema todo bien si tienen alguna duda si les gustaría que repita algo pues todo por el chat por favor vamos a continuar hermano ok va ahí si si hay alguna duda ustedes me echan paro sí va entonces lo siguiente que vamos a hacer con el comando de lista para los que saben programar este comando por default es el que nos va a desplegar la lista de los archivos que tenemos en cierta dirección la dirección que vamos a poner es la de drives compartidos la carpeta de data analytic heroes entonces estamos escribiendo la dirección del drive en esta línea de código para ver toda la información que tenemos en este en esa carpeta entonces como se pueden dar cuenta tenemos este perdón este notebook tenemos el resultado del gif una imagen del club y uberro data septiembre 14 punto csv ese es el dataset que vamos a estar utilizando que tiene más de medio más de un millón de datos perdón entonces ya lo hemos localizado ya sabemos cómo se llama ya sabemos cómo se llama y ahora lo que vamos a hacer es llamarla instalar las librerías que vamos a estar utilizando para el taller va estas pequeñas librerías nos sirven folium para llamar unos mapas que vamos a estar utilizando image.io nos sirve para tomarle screenshots o sea capturas a la pantalla que vamos a estar utilizando para generar los mapas y tomarles una captura selenium nos permite generar un este un una abrir un browser una pestaña de browser en chrome entonces una vez que lo corran bueno van a ver que se está instalando cuando se termine de instalar les va a aparecer el número 3 en teoría si va no tarda mucho y ahora si vamos a estar vamos a comenzar a instalar las librerías que vamos a utilizar para la analítica para la ciencia de datos en general las principales son numpy pandas matplotlib y seaborn tarfile y urlib las hemos utilizado para jalar algo de aws pero no las vamos a estar utilizando en esta ocasión entonces de nuevo shift enter corremos la línea de código instalamos las librerías y no se debería tardar nada ya tenemos entonces pandas matplotlib c1 numpy instalados pandas nos sirve principalmente para leer matrices de datos leerlas en cualquier formato que vengan entonces ahora vamos a comenzar a crear el data frame que vamos a estar analizando para eso pandas tiene un comando súper sencillo que se llama read csv o sea leer un csv y lo que está haciendo es literalmente leer la información de esta dirección que le estamos dando si se dan cuenta aquí ahora sí estamos poniendo el nombre del dataset punto csv y lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar df ok vamos a correr esta línea de código y en lo que corre les explico este pequeño comando tail nos sirve para ver los últimos 5 datos aquí le podríamos cambiar este el número de datos que queremos ver yo le puse 5 5 es el default también y vamos a poder ver los últimos 5 datos del data frame entonces si se dan cuenta el último valor es el valor 1.028.135 ok entonces tenemos 1.028.135 datos en este dataset ¿qué información nos da cada uno de estos datos? date time la fecha y la hora en la cual se registró el pick up la latitud la longitud y el código base que es el que utiliza Uber para clasificar cada uno de sus writes ok ¿todo bien hasta ahí? esperamos que sí excelente muchas gracias Mario va entonces ya que tenemos el dataset cargado y guardado en esta variable lo que vamos a hacer es ver qué tipo de información tenemos en este dataset con el comando info vamos a poder observar los diferentes tipos de columna que tenemos y el tipo de dato que es latitud y longitud claramente son números flotantes la base claramente es un objeto es un string y date time también está guardado como un objeto ¿va? entonces date time no está en formato de date time si nosotros quisiéramos analizar este dato nos va a marcar el rol porque es como si tratara de leer un string o sea un texto no un formato de fecha y hora entonces lo que vamos a hacer es cambiar justamente el tipo de dato que vamos a estar utilizando ¿va? antes de eso el comando describe nos sirve para analizar las variables estadísticas las características estadísticas de las variables numéricas del data frame como solo tenemos dos números la latitud y la longitud son los únicos números que nos puede explicar que nos puede describir obviamente no nos va a servir mucho la media de la latitud o la desviación estándar de la longitud entonces esto es solo más para quien tiene este comando y lo sencillo que es utilizar para de un base de un data frame de más de un millón de datos pues analizar de una vez todas las variables estadísticas ok entonces ahora sí en esta línea de comando vamos a cambiar el tipo de dato de la columna date time a un date time ok a formato date time si se dan cuenta vamos a cambiar esta columna de data frame seleccionamos la columna date time y vamos a hacer que sea igual o sea le estamos cambiando a date time porque queremos que sea el mismo valor pero con el comando map lo vamos a mapear digamos lo vamos a cambiar cada uno de estos valores a el formato to date time que es un comando que tiene pandas esta funcionalidad de google collab igual me parece genial si le pican sobre una variable o una librería pues le salen los main features una breve descripción cómo se utiliza entonces está súper sencillo vamos a utilizar el comando head ahora para que nos muestre los primeros cinco datos esta vez entonces vamos a correr esta línea de código como está como está transformando cada uno de los valores de un string a date time va a ser un poquito tardado ok entonces en lo que sale esto ahorita estaría súper bien que podamos aprovechar para responder algunas preguntas bueno y también aparte de responderles unas preguntas gustaría presentarles un poco más al club las cosas que hacemos las cosas en las que estaremos trabajando para que ustedes se puedan ver envueltos también en este tipo de proyectos algún día ya sea como espectadores o también como organizadores entonces no sé si alguien tiene una pregunta para poder pasar a la presentación voy a dejar de compartir y lo comparte sí un segundo share screen ok creo que ahí ya estamos viendo me confirman si ven el Canva excelente va pues como les platicábamos un poco nosotros somos el de ir a Science Club básicamente pues como se mencionó en el video somos este grupo de estudiantes muy apasionados por la ciencia de datos que cada día busca aprender más y generar experiencias que aparte de que nos aporten conocimientos y habilidades nos aporten también experiencias para nuestro currículum y bueno ¿cómo nació el club? el club nació a través del evento Datatone en la semana ahí del TEC de Monterrey fue uno de los eventos más interesantes y más padres que tuvo sobre el área de Data Science vaya tuvimos la participación de 200 alumnos de diferentes carreras esto con la colaboración de Arca Continental y Amazon Web Services se lanzó un business case para poder resolverlo en conjunto en los equipos se lanzaron talleres se lanzaron conferencias y al final del evento se hizo una propuesta utilizando herramientas de TI y también modelos de negocios y estos son nuestros eventos del semestre pasado tuvimos la primera participación en este mismo evento del clúster de software de Monterrey con el mismo taller de Data Analytic Heroes solamente que en esta modalidad que estamos llevando ahora incluimos una nueva teoría algo nuevo para que ustedes puedan aprender y también tuvimos el roadmap de Machine Learning que fue esta serie de cursos del lenguaje de Python donde íbamos desde fundamentos de programación programación orientada a objetos también análisis exploratorio de datos limpieza de datos luego venía la teoría de Machine Learning y ya para al final ponerlo en práctica con sintaxis de Python este evento se cerró con la participación de Josh Tarmer que es un cuate que tiene un canal en YouTube habla mucho sobre ciencia de datos sobre estadística sobre Machine Learning su canal se llama StatQuest tiene más de 300 mil suscriptores entonces si Machine Learning y estadística es de su interés les recomiendo pasar por ahí luego también tuvimos el evento denominado Data Jam este fue un evento dividido en dos partes la primera parte consistió en un seminario de conferencias relacionadas a herramientas de TI y también gente que ya tiene mucha experiencia trabajando en ciencia de datos donde nos aportaban consejos nos decían cómo era la vida de un científico de datos y pudimos aprender mucho sobre ellos luego tuvimos dos talleres uno de Tableau y otro de Amazon Web Services y el evento culminó con el Data Challenge que siguió un modelo hack fue básicamente en colaboración con la empresa Accented aquí este pues ellos nos proveyeron con un dataset de uno de sus clientes se lanzó el business case y los equipos estuvieron trabajando utilizando Tableau y AWS para poder traer una una propuesta de solución a la empresa participaron más de 14 equipos alrededor de unos 40 estudiantes y fue un evento bastante prestigioso y bastante premiado también es así que la revista Conecta del TEC de Monterrey escribió un artículo sobre nosotros luego tuvimos el webinar de AWS esta empresa nos invitó a formar parte de un webinar que tenía como propósito mostrar el impacto de la ciencia de los datos utilizando herramientas de AWS fue un evento que se estremió en toda Latinoamérica con más de 800 participantes y vale vamos a ahora sí próximos proyectos vale este semestre estaremos trabajando pues en este taller que estamos impartiendo justo ahora la versión 2 del Data Analytic Heroes también tendremos el Data Science Lab que es este espacio de coworking donde colaboramos con empresas y también con empresas que proveen servicios de la nube o herramientas de TI para poder desarrollar proyectos de ciencia de datos que tengan impacto en alguna empresa y el Data Science Party que básicamente es como este evento de networking entre personas que ya tienen mucha experiencia en ciencia de datos que trabajan día a día con la ciencia de los datos y que pueden aportarle consejos y también experiencias a gente que es nueva en esta área y que quieran aprender cada día más el AWS Track que es básicamente esta semana dedicada a las herramientas de Amazon Web Services donde tendremos conferencias donde también tendremos talleres para propiciar el uso de esta herramienta y que cada día nosotros nos acerquemos más porque sabemos que está teniendo mucho impacto hoy en día entonces es muy importante saber sobre esto luego tendremos los cursos de Microsoft Learn con la colaboración de embajadores de Microsoft ellos estarán impartiendo talleres para poder aprender un poco sobre las herramientas de Microsoft las principales Azure y entre otras y bueno estos somos nosotros el Data Science Club también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y unirse a nuestro canal de Discord para que estén enterados sobre noticias y futuros eventos proyectos convocatorias entonces los invito a suscribirse a todas nuestras redes sociales y eso sería todo no sé si alguien tenga alguna pregunta del club pueden mandar el link de Discord al final del evento vamos a mandarlo ahora sí voy a compartir mi pantalla para seguir porque ya terminó de correr el comando que más tardaba díganme si sí ven mi pantalla creo que sí es que no puedo ver las cámaras desde acá pero va entonces nos salen los mismos datos si se dan cuenta nos salen exactamente lo mismo ¿sí? DateTime Time pero ahora ¿qué pasa si corremos el comando df.info el tipo de dato que nos aparece ahora sí es un DateTime 64 64 a 164 celdas de longitud del dato ¿ok? entonces ahora sí que este tipo de dato sí lo podemos analizar pero va a ser un poco confuso analizar todo este chorro ¿va? hay que tener la fecha tener la hora y tener tipo el año el mes y el día todo en un mismo dato entonces lo que vamos a hacer es generar columnas adicionales con esta línea de código para separar justamente estos días estos datos entonces vamos a tener primero que nada una columna que se llame Day of Month si se dan cuenta estamos llamando al DataFrame y estamos creando esta nueva esta nueva columna Day of Month Weekday Numb Weekday Numb es el número del día de la semana entonces del 0 al 7 la hora del día y el día de la semana de que lunes martes miércoles jueves etc ¿va? vamos a crear estas pequeñas funciones que nos van a devolver justamente los valores del día del weekday la hora y el día del mes no vamos a seleccionar del mes porque sabemos que solo es septiembre ¿ok? entonces básicamente lo que estamos haciendo aquí si le pican si le corren esta esta línea de código probablemente igual se tarde un poco pero lo que estamos haciendo básicamente es descomponer una columna que era digamos compleja en columnas que sean más fáciles de analizar ¿ok? básicamente de eso se trata el preprocesamiento de datos no es tan sencillo como parece ahorita en este caso sí pero básicamente estamos preparando la información que vamos a analizar ahorita no hemos analizado nada si se dan cuenta ¿ok? entonces como ahorita va a cambiar y va a generar diferentes tipos de variables este comando también se va a tardar un poco porque es como les dijimos más de un millón de datos entonces igual estaría muy cool si en este tiempo podemos aprovechar para conocernos mejor hay raza del TEC hay raza de la UNI registradas no sé dónde más del TECMIC creo la columna Day of Month es día del mes entonces tenemos del 0 al 30 creo o del 1 al 31 ah no en septiembre solo hay 30 días entonces es del 0 del 1 al 30 perdón si alguien tiene alguna pregunta y hay una rifa también del evento entonces si quieren participar en la rifa vayan a esa liga ahorita aprovechando que se está corriendo los datos pues vayan y aprovechen también hay alguna pregunta alguien se ha quedado atrás si sucede algo de eso por favor mándenlo al chat y bueno me gustaría también también saber cuánta gente del TEC hay de qué universidades son si ya se han graduado si están trabajando en qué empresa nos pueden compartir por el chat saben que nos compartan por qué les está llamando la atención la ciencia de los datos Armando Cerda es del TEC y es de ITD excelente eso es transformación digital cierto que cool tenemos raza del TECMI o de la UNI ah ok Mario tiene una excelente pregunta ¿qué significan estos valores en la tabla de Describe? son los percentiles cuadráticos creo que ese es el nombre correcto pero básicamente es el número en donde el número si estuvieran ordenados del menor al mayor este es el número que contiene digamos los primeros el primer 25% de todos los datos entonces si tuvieras del dato menor que sería este hasta el dato del 25% en un intervalo todos los datos dentro de este rango son el 25% de todos los datos los mismos sucede con el 50% lo mismo lo mismo sucede con el 75% entonces son los presentiles cuadráticos creo que es el nombre correcto la verdad es que puedo estar un poco equivocado pero esa es la teoría ¿va? ok si ya se terminó de correr les debería aparecer justamente lo que hemos platicado ¿no? unas nuevas columnas que nos dían el día del mes el día de la semana la hora y el día de la semana pero en texto ¿ok? de igual manera no vamos a utilizar el comando base que era el código que nos da Uber para registrar cada uno de sus tipos de sus writes entonces con el comando drop lo vamos a eliminar ¿no? entonces cuando corremos esta línea de código pues ya no nos aparece la base ¿ok? entonces ahora sí ya tenemos suficiente información para analizar ya hemos eliminado las columnas que no nos interesan como era la base ya podemos comenzar el análisis exploratorio de los datos ¿qué es el análisis exploratorio? es el estadísticamente o en base también a gráficas como los histogramas o las líneas de tendencias vamos a poder entender todo el scope digamos de los datos en sí ¿ok? la idea del análisis exploratorio es entender los datos en su totalidad ¿va? entonces lo primero que vamos a hacer va a ser comenzar con el día del mes lo primero que vamos a analizar es day of month para eso vamos a utilizar la librería de matplotlib matplotlib es la digamos la librería por default de python para analizar cualquier tipo de estadísticos en gráficos entonces lo que vamos a hacer es utilizar el comando east que es de histograma vamos a utilizar la variable day of month a analizar el día del mes esta columna y bueno también matplotlib nos permite personalizar un poco nuestras gráficas entonces tenemos una etiqueta en y que le vamos a poner los rights una etiqueta en x que nos diga el día del mes y una etiqueta de título que nos diga day of month lo podemos cambiar todo lo que quieran los bins son el número de barras que se va a graficar entonces queremos 30 porque eso no hay 30 días en septiembre air width es el ancho de cada una de estas barras si lo pusiera esto es un porcentaje entonces están al 80% si lo pusiéramos a 1% no veríamos las separaciones de las barras y el range bueno nos permite simplemente acomodar donde va la primera barra donde termina la primera barra el color lo podemos definir en forma hexadecimal puede ser el color que ustedes quieran pero bueno corremos esta línea de código y tenemos esta gráfica alguien me puede decir que le vea esta gráfica que le llama la atención que puede notar de cómo se conforman cómo se comportan los datos a partir de solamente ver este histograma alguien tiene idea de más o menos qué nos dice esta información hay picos en la demanda hay más pedidos en mediados de la semana hay un ciclo ok excelente justamente bueno no es a mediados de la semana los picos pero eso es correcto si nos forman digamos un ciclo como un patrón senoidal donde claramente hay mínimos y máximos los máximos justamente coinciden con los fines de semana los mínimos con el inicio de la semana entonces a primera vista ya podemos como que entender más o menos cuando hay más demanda ¿cierto? tratemos de entender un poco mejor ahora vamos a crear un un gráfico de tendencia con el comando plot antes de eso vamos a crear un data frame adicional que si digamos no quisiéramos analizar todo el data frame podemos crear un data frame adicional que solamente nos marque los días de la semana lo contamos y lo ordenamos de mayor a menor eso es lo que hace esta pequeña primera línea de código la segunda utiliza el data frame que acabamos de crear y nos genera este gráfico lo voy a correr fix size es para que entren todos los datos y no se distorsione más o menos el resultado de la gráfica color R de red y el título viajes de septiembre de 2014 entonces si se dan cuenta aquí ya podemos ver de manera digamos un poco más brusca el comportamiento de los datos entonces de nuevo picos en los fines de semana valles en los inicios de semana y se forma como esta tendencia un poco a lo mejor robusta ¿no? pero solo estamos analizando 31 días entonces vamos a seguir con el data frame que habíamos creado con el adicional el comando sort values nos permite ordenar de tal manera que primero nos den los mayores con los valores con mayor frecuencia y luego los al final los con menor frecuencia entonces si corremos esta línea podemos ver que el día 13 del mes hay mayor rides que en cualquier otro día del mes ¿ok? el quizá es algún indicativo de que el 13 de septiembre del 2014 en Nueva York hubo una convención o una un concierto de algún tipo o una conferencia o qué sé yo un evento que haya generado tráfico adicional ¿va? entonces lo que estamos haciendo es tanto entender la información de los datos que nos dicen y tratar de pensar en una relación entre los eventos históricos digamos que podrían haber sido generadores de esta información o de este tipo de comportamiento ¿va? entonces ok pasemos a lo siguiente vamos a analizar ahora los días de la semana ¿va? vamos a utilizar de nuevo el comando de histograma tenemos ahora analizar la variable weekday como son 7 días a la semana vamos a generar 7 barras color igual cualquiera la etiqueta de x weekday la etiqueta de y pickups y el título pickups versus weekday ¿ok? muy sencillo el comando show nos va a desplegar también el gráfico ¿ok? entonces bueno podemos ver que si estamos viendo digamos qué día de la semana tiene más pedidos una mayor frecuencia de pedidos está entre si se dan cuenta martes viernes y sábado y el menor es domingo ¿no? tipo en domingo nadie sale de sus casas no hay mucho que hacer entonces ahí como que parece ser este el día con menos frecuencia ¿ok? pero analizar días del días del mes y días de la semana puede ser incluso algo incompleto entonces lo que vamos a utilizar ahora es la creación digamos de otra de otro data frame pero en forma de matriz que nos permita tanto cross tabular los días de la semana y la hora ok entonces vamos a utilizar los días de la semana y vamos a ver cómo se reparte digamos los writes de un día de la semana en horas específicas entonces lo que estamos haciendo es bueno crear otro data frame agruparlo con el comando group by vamos a aplicar bueno esta función nos permite contar las filas de cada uno de los días entonces vamos a contar los días y el comando on stack nos permite ordenarlo de esta manera en forma matricial entonces si se dan cuenta voy a correr esta línea de código si se dan cuenta tenemos día de la semana y la hora y en cada una de las de las celdas de la matriz pues vemos cuántos writes son registrados en ese día y en esa hora para qué nos puede servir esto bueno acá un pequeño spoiler vamos a utilizar el comando de seaborn de la librería de seaborn el comando heatmap para crear un heatmap que nos permita ver o esta matriz entonces es la misma matriz pero le estamos le estamos graficando de tal manera que no tengamos que buscar cuál número es mayor sino verlo ok entonces si se dan cuenta tenemos no está ordenado no pero está viernes este lunes sábado domingo y así pero las horas sí creo que podemos ver un patrón que es medio sencillo de analizar ¿no? parece que el ride bueno la hora con mayor frecuencia de rides es alrededor de las 4 o 6 de la tarde con cierta tendencia a incrementar en unos días específicos y también vemos que sábado y domingo hay más pedidos como que en la madrugada que es la raza saliendo de de los antros o de las fiestas antes de que haya COVID ¿alguien me puede dar algún otro insight que puedan ver de la gráfica? ¿alguien más? ¿qué observa esta gráfica? bueno va a pasar entonces Mauro dice sábados y domingos hay pocos pedidos antes de las 10 AM ah exacto muy bien esta esta decoloración en el heatmap pues justamente nos indica eso ¿no? que la raza no pide volver sábados y domingos en la mañana entonces esto si fueran ustedes miembros de Uber trabajadores de Uber esta información ¿qué les puede decir? directamente les puede decir qué horarios y en qué días vale la pena incrementar la tarifa dinámica digamos qué días vale la pena mantener la tarifa lo más baja posible para que la gente use más Uber ¿no? entonces es manera de utilizar insights y contextualizarlos dentro de la empresa ¿ok? ahora sí vamos a comenzar a analizar la parte más divertida los datos numéricos ¿ok? vamos a crear con el comando plot un gráfico de bar de puntos perdón con la longitud en el en la línea bueno en el eje horizontal y latitud en el eje vertical ¿ok? vamos a darle MS es el radio de cada uno de los puntitos entonces es un 25% son puntitos muy pequeños con la mitad de la transparencia alfa nos mide la transparencia entonces es solo la mitad y estos límites que bueno los definimos un poquito ojo de buen cubero para que nos dé un gráfico bonito entonces corremos esta línea de código y podemos ver que sin necesidad de un mapa los puntos registrados ya nos están mostrando la ciudad de Nueva York podemos ver que el Central Park los ríos las diferentes zonas si le hiciéramos un zoom podríamos ver incluso las calles con mayor frecuencia y bueno ver donde hay más concentraciones donde hay menos concentraciones de pedidos ¿ok? entonces en base a esta información ahora sí que Emiliano les va a contar este cómo utilizar esta información y utilizar mapas también entonces ya dejé de compartir todo tu libro no sé si me escuchan bien sí súper ok ok entonces ya voy a empezar a compartir la pantalla ok creo que ya van a poder verlo bueno entonces mi parte como ya había mencionado Javier va a consistir en adentrarnos un poquito más al análisis geográfico de los puntos y Javier ya se adentró un poquito preliminarmente con el mapa que haya mostrado acá arriba pero hay algunas desventajas como por ejemplo este no podemos saber qué hay en esos en esos puntos donde hay más concentración o tampoco no tenemos facilidades como movernos o hacerle zoom entonces para adentrarnos un poquito más vamos a utilizar vamos a utilizar la librería que se llama folium esta librería nos permite analizar los datos geográficos de una mejor manera utilizando mapas interactivos las otras librerías vamos a utilizarlas más adelante como por ejemplo selenium sys match.io y time para realizar el gif que va a ser como nuestro producto final bueno entonces primeramente lo básico en la librería folium pues es crear nuestro primer mapa esto lo vamos a lograr con este método fl.map y lo único que vamos a necesitar para este para especificar la donde va a ser y todo este va a ser la latitud y la longitud de donde queremos que esté el centro de nuestro mapa además del zoom el zoom le pueden poner este cualquier número que ustedes quieran dependiendo de cuál este con el cual quieren iniciar y se pueden este este después ajustarlo a su placer este como pueden ver aquí y además aparte pues este pueden ver las diferentes ciudades o las diferentes este este puntos este y se pueden se pueden acercar y se pueden alejar entonces como pueden ver pues nos puede ser de gran ayuda a identificar qué sitios este nos nos dan una mayor demanda en en los grupos y pues lo que queremos hacer es realizar un gif de cada uno de los días que que tenemos del 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre vamos a realizar un mapa para el primero como este lo primero que tenemos que hacer es recabar los datos lo cual lo haremos este con este filtro que prácticamente lo que nos está diciendo es escoge todos los 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 que en el day of the month sean igual a uno lo cual nos va a regresar un arreglo bolear y este de true o false y al final este pues prácticamente lo que hace es escoger esas esas rows que especificamos este último es nada más para este recitar el index esto simplemente para este para facilidad de de saber cuántos rows hay al final como podemos ver este hay 19,961 rows este lo cual significa que en ese día el primero de septiembre esos fueron los pickups que hubo y pues el siguiente paso sería simplemente agregarlos a nuestro mapa que ya creamos esto simplemente lo lo haremos con un for loop el cual como pueden ver aquí va a iterar el más o menos va a iterar el disculpen es que aquí me me abrieron la puerta este va a iterar la misma longitud de ese data frame y va a agregar un círculo por cada uno de los de los de los que hay y cada círculo va a estar ubicado en cada o sea va a utilizar la latitud y la longitud de cada una de esas rows que tenemos lo que nos está diciendo es escoger de nuestro data frame que ya teníamos anteriormente agarra nuestra columna de latitud y como la x es la variable que estamos escogiendo que es la que va a dar la iteración de 1, 2, 3, hasta 19,961 pues nos va a ir agarrando cada una y simplemente con el método add to y poniendo nuestro especificando nuestro mapa las va a ir agregando entonces una vez que ya tenemos una vez que ya se agregaron todos los puntos pues nos da este resultado que estos son solamente los pickups del 1 de septiembre y pues lo que nos permite evidentemente estos mapas es ver qué puntos es donde hay más aglomeración por ejemplo pues evidentemente podemos ver que Manhattan es un punto donde se concentran muchos pickups pero también podemos irnos más específicamente por ejemplo a estos que están aquí que están apartados de los principales y podemos ver que por ejemplo en el caso de este pequeño clúster de pickups nada más que se tiene que acercar un poquito podemos notar que este es el puerto de Newark entonces podemos este deducir que todos esos pickups que en ese lugar pues son de personas que van llegando de de sus viajes en los barcos y ahora para tenemos que hacer esto mismo pero para todos los días y cómo lo vamos a hacer prácticamente vamos a utilizar dos for loops este uno el cual va a iterar en cada uno de los días y el otro va a ser exactamente igual al que teníamos antes este el cual va a servir simplemente agregar cada uno de los de los puntos antes de los dos for loops tenemos que declarar nuestra longitud y la latitud donde va a iniciar cada uno de los mapas y aparte una lista donde vamos a guardar cada uno de los 30 mapas que vamos a crear como ya había mencionado el primer for loop nos va a servir para iterar en cada uno de los días y lo que vamos a hacer es iterar en una lista que contiene todos los números de todos los días con el método .unique vamos a agarrar todos los elementos únicos de una columna en este caso sería la columna de day of the month aquí arriba como pueden ver nos regresa un array que contiene del 1 hasta el 30 que son los 30 días y la variable que utilizaremos el cual va a contener cada uno de estos números es n entonces pues esta n va a ir de 1 hasta 30 en cada una de estas iteraciones tenemos que crear un nuevo mapa para el cual tenemos nuestra longitud y nuestra latitud de inicio y pues con un zoom que ya predeterminado es de 10 aparte como así como hicimos en el ejemplo de un solo mapa vamos a filtrar cada uno de los datos de cada uno de estos días y en el anterior caso lo hicimos para n igual a 1 entonces en este caso vamos a utilizarlo para cada de n a 1 hasta 30 y esto se va a hacer 30 veces y como en el anterior ejemplo vamos a utilizar este for loop este inner for loop para agregar cada uno de los datos el cual va a iterar la longitud que nuestro data frame 3 que son los datos que tiene que tiene ese día y va a utilizar la variable x para iterar ese número de veces y pues prácticamente es lo mismo es utilizar el método punto circle y add tu mapa al final una vez que ya se agregaron los los puntos a ese mapa de ese día lo que vamos a hacer va a ser guardarlo en el map list que creamos que está hasta fuera del for loop esto es importante porque entonces los datos que no se van a ir porque si lo ponemos adentro de un for loop se va a volver a reiniciar cada vez y no se van a guardar los datos ya por último vamos a desplegar un mapa de un solo día que en este caso sería el día 29 nada más falta que lo cargue es que creo que se tiene problemas con el internet ahorita bueno lo importante es que una vez que ya tenemos el comando corrido podemos accesar a cada uno de los 30 mapas simplemente agregando filtrando cada uno de los índices entonces por ejemplo si quisiéramos el del día uno tendríamos que ponerle cero aquí adentro de los corchetes debido a que pues python inicia sus índices desde el número cero por lo mismo ahorita para el día 30 tenemos que utilizar el 29 porque iniciamos desde el cero y ahora por último como un producto preliminar lo que queremos será un gif es prácticamente una string de imágenes y prácticamente lo que hacemos no me entraré tan a fondo en el código puesto que se me hace más interesante lo que mi compañero Diego va a decir pero prácticamente lo que se hace es crear una ventana de Google Chrome se abre el mapa en ese en ese mismo en esa misma ventana y se toma un screenshot y se guarda en nuestra como pueden notar aquí al lado se guarda aquí como una imagen y al final utilizamos la librería image.io mimsave para crear nuestro gif y el cual no sé si lo puedan ver en este en este gif se contienen este cinco cinco días debido a que para hacer los 30 días se tomaría un chorro de tiempo entonces preliminarmente para por razones de tiempo pues este contiene los cinco días entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita parece que todo bien entonces yo creo que ya seguiría mi compañero Diego con la parte de clusterización que creo que es el corazón de este taller exacto dale Diego déjame quito lo que comparte Diego no sé si alguien tenga alguna pregunta técnica o si todavía no tienen acceso al notebook igual nos escriben por el chat ahí me dicen cuando vean la pantalla ya la podemos listo ya se ve excelente este perdón de nuevo si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda por el chat por favor va bueno empezamos un poquito con la teoría y la parte matemática el clustering es un algoritmo muy importante en machine learning del tipo no supervisado recordemos que los algoritmos no supervisados son aquellos donde no tenemos ningún objetivo específico es decir el target hasta la variable y pero queremos encontrar tendencias y patrones ocultos que nos ayuden a entender la información que tenemos la contraparte del clustering en la parte de los algoritmos supervisados es la clasificación donde si tenemos un objetivo un ejemplo muy clásico de si una foto es un perro o un gato tienen como la finalidad el clustering de agrupar un conjunto de los algoritmos a través de subconjuntos llamados clústeres cada clúster tiene una colección de los que son similares entre sí y poseen elementos que los diferencian de otros objetos fuera del clúster al que pertenecen aquí vamos a centrarnos en el clustering de k-means hay otros como jerárquico como gaussianos pero vamos a hablarles un poquito del k-means que creo que es el más popular es un método de clustering que tiene como objetivo partir n observaciones en k-clusters en el que cada observación pertenece a un grupo cuyo valor medio es más cercano el valor medio de la distancia si tenemos un conjunto de observaciones x que está conformado por muchas observaciones y que cada observación tiene muchas variables el algoritmo de k-means está dado por la ecuación que vemos a continuación el argumento mínimo de esas dos sumatorias ahorita estamos en el algoritmo en lo matemático pero más adelante vamos a pasar a un gif donde todo va a quedar más claro el argumento mínimo es es el dominio donde una función es minimizada aquí queremos minimizar la distancia de cada observación x a cada centroide que es c subíndice y en cada clúster del espacio usamos primero sumimos que tenemos un valor de k que es el número ya fijo arbitrario entonces el algoritmo de k-means usa la distancia euclidiana que es la distancia que usamos en cálculo básico que es las coordenadas restadas elevadas al cuadrado y todas en la baís es n-dimensional la distancia euclidiana el siguiente paso es escoger los centroides al azar se ubican los k centroides en el espacio aleatoriamente y a cada punto en el espacio se le asigna un centroide en base a la distancia mínima a ellos y luego el siguiente paso es modificar la ubicación de los centroides eso es en base al promedio de todas las observaciones ya que se asignan todos los puntos se obtiene un promedio de esos puntos y el nuevo centroide se mueve del lugar en base al clúster en el que está y así muchas veces hasta que el algoritmo converge es decir ya no hay asignaciones nuevas ya un punto se queda en el clúster uno y ya no se mueve de ahí este método es heurístico por lo tanto jamás se va a tener un resultado óptimo jamás asegura tener un resultado óptimo si se puede obtener pero nunca es seguro y ya que vimos las fórmulas las fórmulas complicadas vamos a pasar a unas imágenes para entenderlo de mejor manera lo que les decía tenemos n observaciones que son los puntos grises y los centroides son puestos al azar cada centroide aquí cae igual a 3 porque tenemos vamos a hacer 3 clusters cada centroide es un es un y se ubican al azar entonces lo que es por ejemplo no sé si ven mi flecha espero que sí estoy señalando un punto gris mido la distancia de este punto gris al centroide verde la mido al centroide azul y la mido al centroide rojo entonces este punto gris se convierte en verde porque la distancia del centroide verde es menor que las otras dos así con cada punto y después tenemos la segunda imagen que ya todos los puntos son ubicados en el clúster en el que pertenecen después el centroide cambia el lugar en base al promedio de coordenadas de los puntos del clúster aquí vemos como en la tercera imagen el centroide se mueve a la posición cruz de color fuerte partiendo de la posición de la cruz clarita que se ve por ahí y así se itera hasta que el algoritmo converge y ya no hay cambios aquí usamos la distancia euclidiana que es es un número positivo siempre que indica la separación que tienen dos puntos en el espacio siempre y cuando se cumplen los axiomas y teoremas de la geometría de Euclides es la distancia más simple que se pueden encontrar en Machine Learning pero no funciona siempre no funciona en los casos donde el espacio no es euclidiano un ejemplo es la superficie de una esfera es un espacio bidimensional sin embargo la línea recta no es la más corta es por ello que los aviones no se van en el tramo lógico sino que pasan cerca de los polos porque la distancia euclidiana no es la ideal otro caso que es en el que vamos a trabajar aquí es en en el mapa de una ciudad porque si queremos ir del punto A al punto B en la ciudad no vamos a andar atravesando edificios entonces la distancia no es real de todo sería o sea lo ideal sería solo una distancia de Manhattan como es la segunda imagen que es la distancia de la suma de las coordenadas o sea aquí podemos pensar que tenemos calles entonces por lo tanto sería más útil pero en este caso que es un caso de estudio vamos a utilizar es un cicloidiana porque sirve bastante bien y es muy sencillo de aplicar aquí vemos un GIF de cómo el K-Means funciona vemos cómo se reasignan los valores cómo los puntos amarillos se convierten en azules cómo las cruces amarillas se convierten en cruces rojas y cómo los centróides van cambiando el lugar hasta converger y aquí tenemos otro ejemplo sin la partición de los clústers pero este que igual se observa cómo va cambiando cómo funciona el K-Means gráficamente hasta aquí hay alguna pregunta bueno proseguimos asumimos algo en el proceso pasado que teníamos un número K fijo uno de los problemas más clásicos de clústerización es encontrar un número K óptimo no existe ningún criterio objetivo ni 100% fiable de que nuestro número de clúster va a ser el ideal para el tipo de problema que queremos pero hay varios métodos equivocarnos en el número de K puede hacer que tengamos pocos clústers un K muy bajo como de 2 o 3 entonces las observaciones dentro de los clústeres van a ser muy similares a otras observaciones de clústeres vecinos en cambio si escogimos un número de K muy grande puede ser que agrupemos mal las observaciones en clústeres donde no deben ir esto es el overfitting por lo tanto hay que encontrar un K óptimo el primer método que vamos a ver es el método del codo el elbow method que es una heurística para determinar el número de clústers K en K-means el método consiste en graficar la variación explicada en función de K esto es son valores de inercia que es la distancia al cuadrado de cada observación al centroide una vez obtenida esta distancia y graficarlo en K se observa una gráfica como la que veamos a continuación en esta gráfica se debería observar un cambio brusco que es lo que queremos un codo esta gráfica regularmente tiene forma de brazo y se ve un codo a veces muy claramente entonces intuitivamente escogemos ese número de K en este dataset el punto que representaría el K óptimo no está muy claro ya que como podemos observar es una línea muy curva entonces aquí quisiera que respondieran en el chat cuál tomarían ustedes qué K tomarían ustedes para que sea el codo a ver si tenemos llegamos a una conclusión grupal 5 dice Yair K igual a 4 4 4 4 este si yo yo también agarraría 4 aunque si se fijan en 2 hay una hay un pico una protuberancia entonces aquí no intuitivamente el método del codo no nos sirve tanto porque la curva que obtuvimos no es muy buena entonces hay otros métodos más analíticos más matemáticos más de fórmulas donde ya con valores claros ya podemos escoger mejor vamos a ver el método de la silueta que es el segundo método para escoger nuestro K óptimo que es una heurística para determinar qué tan bien se clasifica cada objeto en su clúster el valor de la silueta es una medida de qué tan similar es un objeto a los compañeros de su mismo clúster en comparación a otros clústers toma valores de menos 1 a 1 así como la correlación y si la mayoría de los objetos toma un valor alto entonces la configuración del clúster está bien hecha aquí vemos nuestro valor nuestra fórmula observa las distancias de cada de estos y j son observaciones en el clúster CI los coeficientes de la silueta cercanos a 1 positivo indican que la observación está lejos de los clústeres vecinos lo cual es bueno ya que no se asemeja a otras observaciones de otro clúster una observación cercana a 0 indica que la observación está muy cerca de las fronteras con otro clúster vecino es decir puede ser que esté mal ubicada ya que está en el límite de los clústers y una observación cercana a menos 1 indica que quizás esa observación está mal clasificada entonces corriendo este algoritmo de silueta para encontrar nuestro siluete score podemos obtenemos valores numéricos que es el promedio del valor de la silueta de cada observación y ya podemos observar que como les mencionaba anteriormente K igual a 2 es el donde estaba el pico es el que tiene un valor de silueta promedio más alto con .61 y luego vemos que hay un máximo local en K igual a 4 como la mayoría de ustedes dijo igual aquí en estas gráficas se pueden observar muy bien los resultados aquí se ven los dos clústers K igual a 2 y aquí se ve el valor promedio de silueta de toda la clústerización y como los clúster se alinearon aquí vemos que el clúster 0 que es el clúster negro tuvo valores muy altos eso quiere decir que está bien ubicado las observaciones de ese punto sin embargo en el clúster verde bajaron los los promedios por lo tanto puede ser que no sea tan bien clasificado el clúster verde en K igual a 4 vemos que todos están muy bien todos los clústers aquí deberíamos escoger K igual a 2 sin embargo depende de del tipo de problema que estemos atacando nosotros pensamos que sería mejor escoger K igual a 4 como ustedes decían ya que 4 clústeres nos daría más información de los pickups de Uber en una ciudad tan grande como Nueva York ya que escoger dos clústeres como que no sería muy informativo por lo tanto escogemos K igual a 4 como ustedes decían que es un máximo local tiene sentido escoger K igual a 4 y aquí creamos nuestro clúster aquí lo importante es es de scikit-learn una librería de machine learning muy popular aquí damos el número de clústeres que es K igual a 4 esto de init tiene dos valores este random y kmeans plus plus kmeans plus plus nos permite poner los centróides de manera inteligente para que estén ubicados bien desde el principio ya no nos centramos mucho en el código y graficamos las observaciones a que clúster pertenecen y los centróides en esta gráfica podemos usar cuatro clústers uno en color rojo uno en color verde uno en color azul y uno en color rosa que está muy disperso a la parte baja de la gráfica con sus centróides en amarillo como podemos observar entonces ese es el resultado de K igual a 4 y luego combinamos esto que obtuvimos con lo que William explicó anteriormente el mapa y podemos observar los aquí falta en esta celda del mapa como correrla sería mucho tiempo no sé si ustedes la están corriendo junto con la explicación quizás atoraran un poquito en la cibleta pero obtenemos este permítanme mostrarlo voy a quitar la pantalla un momento la voy a poner la voy a volver a poner la voy a volver a poner ahí ¿ven mi pantalla ya? ahí está acá ya ok esto quizás es un spoiler de la parte final de clústerización pero deberían de ver una imagen fija que no se mueve de Nueva York con los clústeres separados en esa celda que faltaba de ejecutar no sé si me están viendo el GIF ahorita espero que sí pero deberían de ver una imagen fija de esto como pueden observar cada clúster está posicionado en cierta parte de Nueva York el clúster disperso que era el rosa que es amarillo y está en la parte de New York en la parte izquierda muy poquitos pickups y se ve muy muy amplio esa parte pero sí ese es el resultado que deberíamos de tener bueno y luego aquí quisiera preguntarles a todo esto de que nos sirve este todo lo que estamos viendo entonces no sé si quieran poner en el chat como piensan que el clustering que acabamos de hacer como piensan que tener un conjunto rojo uno azul uno verde y uno rosa amarillo le pueda servir a Uber para mejorar su servicio no sé si alguno tiene alguna opinión que quiera compartir alguna idea si ahí no sé si dicen algo identificar lugares donde se da alguna tendencia de pickups sí organizar las flotas de Uber también falta una a ver si la dicen si no pétos en las las spoilers si Uber Uber más que nada bueno uno de los usos que le da la clusteredización es la posición de los centroides estos puntos en el mapa que están viendo aquí son los centroides de los clústeres que vimos anteriormente de nada de nada sirve tener una red normal de 99% de acúlas y si no se le puede dar interpretación a los resultados Uber utiliza los centroides para obtener insights y mejorar su servicio de la siguiente manera primeramente Uber tiene miles de conductores en cada ciudad y si Uber conociera el centroide en particular donde se está recibiendo una gran cantidad de viajes como mencionaban ustedes puede reubicar estratégicamente sus conductores cerca del centroide para que los nuevos pickups sean en promedio más cerca de lo que estarían en otra parte o sea si no sé si han utilizado Uber y en su mapa ven que hay muchos hay mucha agrupación de vehículos en una cierta zona es por eso es porque Uber reubica estratégicamente sus conductores para que estén más cerca del centroide del centro donde está la agrupación y puedan ir más rápido a las pickups que les estén pidiendo igual ubicación óptima de los centroides y también el análisis que hicimos ahorita nosotros fue solamente espacial pero combinándolo con un análisis temporal puede ubicar Uber a sus conductores en las posiciones ideales por hora es decir por ejemplo si es noche de viernes y te voy a tener un centroide muy cerca de la zona de antros de la ciudad por lo tanto yo voy a reubicar a mis conductores en base a los centroides por horas en la posición que más me convenga también si recibe menos solicitudes del centroide verde por ejemplo puede redirigir sus vehículos de ese centroide a otro centroide para compensar solicitudes de vehículos también le sirve para obtener precios óptimos en base a las horas pico en base a los pickups por zonas y si no tienen demasiados vehículos para enviar a una ubicación en particular algún centroide entonces pueden hacer que suban los precios que bajen para para acomodar la demanda y oferta por zonas esto es lo que hicimos nosotros y aquí a continuación viene al igual que lo explicó Emiliano un GIF que es el que les demostraba ahorita este si se tarda mucho en ejecutarse igual aquí vemos los centroides aquí no cambian sin embargo podemos ver cómo por día cómo evolucionan los clústeres y cómo evolucionan los pickups por clúster y un último ejemplo de no se ve permitan un segundo fallos técnicos ¿qué pasó yo? ¿qué querías mostrar? este era un el último GIF de cómo utiliza Uber la clústerización pero por calles no sé si lo tienen ustedes ¿está en el notebook? sí hasta el final me sacó a mí voy a intentar meterme a ver si me deja mientras les platico lo que vamos a ver ahorita ahorita el creo que yo sí te lo puedo mostrar ¿quieres que lo comparta? sí por favor ahorita el clustering que hicimos nosotros fue usando solo dos variables latitud y longitud sin embargo el clustering es una técnica n-dimensional pueden ser entonces Uber lo que hizo en el ejemplo que les vamos a mostrar ahorita fue meter variables de tiempo y variables de velocidad este aquí si se acercan a ver el GIF vemos cómo al hacer zoom las calles están coloreadas de distinto color esto ya es una base de datos más más grande y más privada de Uber por lo tanto el ejemplo solo está para verse así ellos tienen pues más datos datos puntuales a cuánta velocidad iba su conductor en n-momento y en n-espacio entonces ellos lo que hicieron es una clustering por calles para ver qué velocidades tenían en promedio sus conductores en distintas horas y ya en base a eso pueden ver en la gráfica de al lado cómo las velocidades van cambiando conforme a la hora pueden indicar la ruta óptima por ejemplo decirle a su conductor yo noto que en esta calle en este momento del día a 7 de la mañana está muy congestionada vete por esta calle mejor y así es es otra es otra utilidad del clustering que se le puede dar con más variables no solo espaciales ya de clustering sería todo no sé si tienen alguna duda entonces bueno luego de luego de observar los diferentes mapas con los clústeres ya marcados este pues las últimas celdas de código nos permiten realizar el GIF que es el GIF que ya les mostró que también está en la unidad compartida por si lo quieren checar tal vez con mejor calidad si digamos no les gusta cómo se ve el zoom out o el zoom in lo pueden modificar pueden modificar el tamaño del mapa para que se concentren ciertas regiones y tomarle screenshots digamos a ciertas regiones y hacer de ciertas áreas digamos que ustedes decían analizar pues un análisis con mayor precisión igual pueden utilizar clústeres locales para ciertas áreas definidas y no utilizar todos los datos este del dataset y sí eso sería todo por el taller muchas gracias a todos por asistir Diego les pasó la liga del Discord apenas lanzamos el Discord entonces lo van a encontrar un poco vacío pero no se preocupen va a ir creciendo vamos a comenzar a generar contenido para generar conversación compartir experiencias y igual tener todo tipo de anuncios como los del evento de Monterrey IT Jobs ¿Tienen alguna duda del notebook que les surja después de que lo estén viendo? pues por ahí por ese mismo Discord nos pueden preguntar y nosotros les podemos responder Muchísimas gracias Javier Diego los dos Diego Oh ¿salió? Técnicas yo creo ¿sí eso salió? Sí, sí salió este bueno no sé si Alin más tenga alguna duda ¿hay alguna duda? ¿comentario? ¿pregunta? lo que sea cualquier cosa que quieran decir aquí estamos ok vale vale pues muchas gracias por asistir espero que hayan disfrutado del taller lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes entonces si pueden seguirnos en nuestras redes sociales los agradeceríamos mucho y espero esperamos también que su interés por la ciencia de los datos siga creciendo ¿no? así es sean muy curiosos en esta área Sonia se le cortó el audio muchas gracias Sonia muchas gracias Sonia va ok bueno ya quedó hasta luego amigos nos salimos ¿no Tim? este sí creo que sí nos tenemos que salir pero bueno gracias Arturo gracias Rafa muchas gracias Rafael redes sociales gracias bye gracias Jonathan bye bye